buenas tardes amigos cómo andan acá hoy es 8 de agosto pero bueno hoy vamos a sacar un vídeo de esos que quedaron en la galería que no pude editar antes así que bueno acá en temporada baja con abstinencia abstinencia de pesca pero con muchas ganas atando muchas moscas que luego se vienen los vídeos así que bueno hoy les dejo un videíto viejo donde salimos con max y el mono donde caminamos durante 12 horas y miren lo que pasa chau chau los dejo y espero que les guste amigos nueva aventura no estamos con walter lo tenemos al mono buen día ya se trajo la panadería la saldada y factura de pastelerio de un celeste bueno se lo vamos a dedicar a walter a esta pesca se la dedicamos a walter que pobre está con la rodilla rota y no va a poder pescar acá están nuestros amigos chau amiguitos nos vemos bueno seguimos vamos por una gran pesca hoy estoy con mucha fe estamos con mucha fe lo tenemos al mono menos medio herido pero ahí vamos a buscar a maxi y nos vamos a un lugar nuevo seguimos y acá llegó el crack con la gente acá está maxi buenos días el mono está afuera con su vicio pero bueno nosotros ya estamos preparados maxi venimos a full pero que hay ping no está walter pero mira el mono se bajó en la panadería la factura y dejamos 11 nada más para vos porque en el viaje lo comimos todo así que bueno hoy pero hoy en serio siempre hablamos que tenemos fe que va a salir una grande hoy les prometo ahí está el bizcochito hoy les prometo les prometemos le prometemos que va a salir una una grande no sé cómo no si mira con el lúpulo no los lúpulos de aire la planta de maxi la planta de maxi bueno amigos ahora sí nos vemos en el río i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not a i'm working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i'm going to make a better me better believe in your mind because it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity the explosion that has been there todo cádiz la y y y y y vamos hoy es el día ¿Vamos a mover? Dale, con fe. Con fe, papá. Dale, papá, vamos. Yo voy el último. ¿Dónde estaba el viejo? Sí, donde estaba el viejo. ¿Dónde estaba el marrón grande? Sí, donde la sacó el... Esta es una delicia. Ya estamos en el lugar de pesca. No estamos en el lugar de pesca. Estamos arrancando. Arrancando acá una facturita. Vamos a ver qué nos dispara este lugar. El mono armando su típet. Maxi comiendo facturita. Yo también. Y hoy... Hoy vamos a pescar. Se lo aseguro. Muy bien. Les cuento. Estoy con caña 2. Con línea de flote. Una cañita número 2. De 7,6 pies. Y vamos a pescar con secas. Vamos a arrancar. Con moscas secas. Yo arranco con la caña 2. El mono y Maxi con caña 6. Y yo me traje la 4 también. Por las dudas de que... Haya unos mostritos un poquito más grandes. Perdón que estoy con la boca llena. Pero esto me puede. Seguimos. A la mierda. A la mierda. Ahí viene una. Con la caña 2. Se siente muy bien. Es una marrón. Estoy con un perdigón en 16. Hermosa. No tengo el copo. Me la lleva. Me la lleva. Y estoy con la caña 2. No la voy a poder traer. No se cuanto más voy a aguantar la caña. Es una manta. Es una manta. Ah, estoy cansando igual. Es una manta. Que hermosura. Sí. Tranqui. Tranqui. Perdón que te jodo. No. Mirá como se la lleva. me quedo el copo, no me lo desenganche para que lado quieres que te lo encarece, a la izquierda eres donde vos quieras, mira como pelea che se me vino para acá un arco eso, bien papá, gracias Maxi mira que hermosa gracias Maxi mira que hermosa con un perdigón, mira que lindo tamaño si, con un perdigón que le vas a hacer con la caña que le vas a hacer con la caña que es la caña que es una cubana que es muy jugada que es una cubana riqueza que es más grande que es más grande riqueza para el agua Para el agua, chico de oro Contra el corriente, como me dijeron Con la cañita 2 Con la cañita 2, dedicado para el molo, para Maxi y para todos los amigos que miran herni y pesca Seguimos por baixo Seguimos por baixo Este es un poco de que molestara Te gusta mas cortito que largo, vamos a ver Si la cañita como se portó no me filmaste bueno mucha gopro hoy tenemos que caminar pero bien ya la primera linda ah se soltó se fue saltó y todo se fue excelente tiro es ese ese es el tiro cuídala ahí sabés que ahí te puede llegar a morder ahora que agarró si si pero era ahí tiraste ah pasa la gente tiraste excelente no alcanzo a ver acá derecho mamá que les pasa ahora entiendo por qué le dicen loro no loro barranquero qué quilomberos que son que quilomberos que son esto es fresco eso es chancho no esto no esto es ciervo ciervo esta es chancho esta fresquito esto puede ser maní y chocolate eso es lo que ven vamos mono vamos a sacarle la hora mágica la hora mágica mira la hora acá está ahí está ahí está bien papá muy bien muy bien vamos por esta marrón si señor qué hermosa marrón ahí se fue nomás bueno amigos acá estamos un lugar espectacular seguimos caminando recién se me fue una trucha hermosa pero bueno seguimos intentando vamos a ver si acá podemos sacar alguna linda estamos en el sector que se llama Puente Negro si haciendo un poco escalando un poco acá y bueno vamos a ver acá este sector parece lindo vamos a ver si podemos sacar alguna truchita tremendos bichos bueno seguimos caminando ahora no la veo porque está en la sombra viste la desmoviste mucho la mosca es un arcoíris gigante bueno bueno un pequeño break la verdad que las truchas están hay muchas y grandes ahí abajo del puente había varias acá Maxi como siempre el uruguayo siempre con el mate bueno frenamos un poquito y ahora vamos a intentar yo cambié la caña ahora estoy con caña 4 vamos a ir ahí con un perdigón abajo a ver si las podemos agarrar arriba muy poco comen pero este sector estaba lleno de truchas está lleno de arriba al puente las podíamos ver la verdad que nos desesperamos pero no difícil así que bueno primer matecito decías así que bueno gente seguimos acá río quilquihue puente negro junín de los andes patagonia argentina el mono tiene más hambre que el chavo elota ¿qué pasó mono? ¿no te andes a comer en tu casa? hay que estar con fuerza hay que tener energía mira Maxi vino con todo espectacular ahí qué bueno a ver ahora quién saca la trucha se viene se viene se viene se viene se viene ¿qué pasa Maxi? no hay pique ¿no hay pique? nada no tenemos suerte ¿mono? nos olvidamos de protetar chalá más está difícil las cosas las cosas las cosas está difícil ¿cuántas horas llevamos? 6 7 más o menos le venimos dando duro a la caminata y la pesca flojeli pero bueno seguimos vimos muchísimas truchas muchísimas seguimos caminando al último point y después para casa es domingo y hay que prepararse para mañana Maxi ¿vos laburás mañana? sí ¿a la mañana temprano? yo arranco 6 y media de la mañana ¿vámonos? a las 7 12 sos capaz sos capaz la manda tu señora así que bueno vamos al último point donde sacamos la primera que nos dio buen resultado lindo paisaje la verdad que una linda jornada de trekking seguimos y acá estamos en el último point con una hermosa marroncita no arcoiris vamos vamos eso tenemos a Maxi con otra más chiquita ay esta era linda si mal me tiró la caña no mirá lo que parecía grande vos lo sabés qué ilusión que me había dado mirá lo que es bueno ella quería salir en herni pesca me había ilusionado chiquita otra otra truchita que quería salir en el canal de herni che mirá eso mirá qué show qué show chabón machi no no es un show de truchitas chiquitas saliendo fuera del agua no sé si se alcanza a ver esperemos que sí ahora me acerco yo no sé qué están haciendo están jugando miren 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 allá Maxi se le escapó una grande allá y yo acá jugando con las truchitas chiquitas viendo el show de cómo salten y en algún momento se tenía que terminar el día ahí lo tenemos vamos a Maxi allá está el mono acá estoy yo le prometimos truchas grandes y no pudieron ser solo la primera ahí una linda medianita en realidad en realidad las truchas grandes estaban no sé si se alcanzan a ver ahí en el video después lo veremos cuando lo editemos había unas bestias tremendas pero no comían la veíamos de arriba al puente donde estuvimos pero igual pasamos un día espectacular no pensábamos quedarnos tan tarde ya son cerca de siete y media de la tarde estamos desde las nueve de la mañana así que nada gracias a ustedes que siempre miran y gracias por el aguante ya estamos casi en la última etapa de esta temporada 22-23 que cierra el 31 de mayo quizás estos videos lo ven más tarde pero es porque tengo muchos videos atrasados que voy subiendo así que gracias por estar y gracias por ver les mando un abrazo chau que sería del mar sin peces que sería del sol sin luna que sería del hombre solo sin tenerte mujer que sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo que sería de mi cantar